En la biografía de Bradamante podemos encontrar que Bradamante es uno de los doce paladines de Carlo Magno y una virtuosa caballera, también conocida como la caballera de la pluma blanca, fue una princesa e hija de Beatriz, la hermana menor del rey, y el duque Aymond de la casa Clermont. Su hermano mayor, Rinaldo, portador de la espada demoníaca Fusberta, era otro de los doce paladines. Al igual que su hermano, es conocida como una maestra espadachín. Cuando el ejército de Carlo Magno se vio obligado a retirarse en la mortal batalla contra el gran rey Agramante, Bradamante se ofreció voluntariamente para quedarse en la retaguardia, donde libró un espectacular duelo con el rey de Argel, Rodomonte. Después de muchas aventuras, Bradamante finalmente se enamoró de Rugiero, un general del ejército enemigo. Para estar con el hombre que ama, Bradamante tuvo que superar muchas adversidades. Ya sea que su amor sea secuestrado por un malvado mago, encarcelado por una malvada bruja, o incluso si un príncipe de Grecia busca su mano en matrimonio, Bradamante nunca abandonó su amor y siempre intentó estar con él. Es una caballera fuerte tanto de corazón como de cuerpo y nunca se rinde. En la búsqueda de su sueño, es implacablemente persistente, sin rendirse frente a repetidos fracasos o desgracias. Es verdaderamente una caballera virtuosa que, cuando se enfrenta a un dilema, se mantiene firme en su creencia en la justicia y en hacer lo correcto. Odea a los magos, porque fue maltratada por ellos durante su vida. Sin embargo, Merlin es la excepción. Sorprendentemente, tiene una conexión con el gran mago. Él le dio consejos sobre sus aventuras, usando un medio para comunicarse con ella. Bradamante lo tiene en alta estima. El noble fantasma de Bradamante usa un escudo demoníaco poseído por el malvado mago Atlante, quien una vez secuestró a su amor, Ruggiero. Con su verdadero nombre revelado, el escudo emite una poderosa ráfaga de energía mágica, forzando al objetivo a desmayarse mientras sufre daño. Incluso si el objetivo no se desmaya, la luz mágica del escudo disminuye drásticamente su agilidad. Cabe mencionar que ella no golpea principalmente con el escudo. El daño que hace tal vez se deba a que está tan emocionada de manifestarse, que inconscientemente carga hacia adelante para golpear a sus objetivos. Se dice que cuando Bradamante derrotó a Atlante, tomó el escudo que él poseía y obtuvo el hipogrifo fantasmal. Por lo que, si fuera invocada como una cervante clase reader, el hipogrifo la acompañaría. Bradamante posee un segundo noble fantasma almacenado en un anillo de hechicería que le perteneció alguna vez a Angélica, la hermosa princesa de una nación extranjera, que encantó a Roldán, uno de los doce paladines, así como a Rinaldo, el hermano mayor de Bradamante. Se dice que el anillo puede anular varios efectos creados a través de hechicería. Bradamante obtuvo este anillo en circunstancias desesperadas y usó su poder para rescatar a su amado rugiero del malvado mago Atlante. Su habilidad de resistencia mágica está clasificada en A debido a este noble fantasma. Normalmente, estaría clasificada en C. Además, le otorga la habilidad de eliminación de hechicería. Si se revela su verdadero nombre, todo el grupo obtendría una tremenda protección contra la hechicería, pero su verdadero nombre generalmente no se revela en este juego. El noble fantasma también posee el poder de la invisibilidad, pero no se usa con tanta frecuencia. Durante su manifestación, la energía mágica del anillo imbuye su lanza, lo que hace parecer que aumenta su poder de combate contra cualquier cosa mágica. Bradamante, como Cervant, se describe mejor como alguien que persigue continuamente un sueño brillante, dado su devoción por rugiero. Mientras ella encarne su historia, rugiero seguirá siendo la esperanza que busca incansablemente. Puede que nunca alcance un final feliz como lo hizo en su vida, pero es su eterna búsqueda la que la define como un espíritu heroico. Al preguntarle por esto Bradamante respondió, por supuesto que estoy un poco triste. Pero antes de ponerme melancólica, soy una caballera santa ante todo, así que haré todo lo posible para tratar de recuperar el mundo. A lo que Merlin le responde, Ese es el espíritu. Oh, por cierto, estoy hablando directamente en tu mente. Oh, Lord Merlin. Ese es el espíritu. Gracias por ver el video.